¿Jugamos? No, contamos. Cuadradito jugaba con sus amigos los redonditos. Es hora de entrar en la casa grande. Todos entran en la casa grande pero Cuadradito no puede entrar, no es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. ¿Qué podemos hacer? Quizás si me estiro no me retuerzo. Pero Cuadradito nunca será redondito. Redonditos se unen para hablar. Hablan durante mucho, mucho tiempo hasta que al final, hasta que al final deciden que el problema no está en Cuadradito, está en la puerta. Cortan cuatro esquinitas de nada y así Cuadradito puede entrar en la casa grande. Cortan cuatro esquinitas de nada.